Y viendo la lucha al filo, al filo, exacto de la butaca que tiene. Exactamente Arturo Andrés, esta lucha se va poniendo cada vez mejor, sobre todo por las rudezas que hemos visto de este Toño Olmos, mejor conocido como el halcón. O el TNT, como dice Arturo. El nuevo TNT también. O quizá... Volcán en erupción. Exacto. Pasión que estalla. El ojo del huracán. Parallito que pasa por mi casa. Nunca cambien de los chorros. Caliéntame la sopa. Hoy es noche de grito. También nos vemos en el Zócalo. Todo eso es... En la macroplaza de Monterrey. Sí. Y un cierto Monterrey de fiesta. Monterrey, 400 años en su fundación. Y viviendo una serie de festejos que culminarán con triunfo rudo solamente. Mira, mira nada más. Mira nada más. Transformado este Toño Olmos. De un técnico pasivo a un TNT activo. Mira que regresó Máscara Sagrada Junior. Ya sin la butarga porque se la rompió este angelito llamado de halcón. Pero va buscando la venganza. Habrá tiempo. Ay, no puede ser. Oye, mira, ya trajo... Oye, Pierrot, trae mudanza o qué le pasa, man. Pero ve nada más. ¿Qué es esto? Qué despiadado, eh. Está enloqueciendo, Pierrot. Sí, ya, mira. ¡Oh! Dejito al jardín central. Pero mira, ahora va con las tablas. Espérese. Pero es caoba, no te preocupes. Pero es lo que sea. Lo que sea duele. ¿Viste ese tremendo? Pero mira, me parece lo que van a hacer. No, no, no. ¿Quién para Pierrot, eh? Pero Pierrot, ¿está? ¿Qué es? Mira, mira, mira. Sobre el referee. Vámonos, una guajolotea. No, lo tiene que descalificar, eh. Sí, sí, que me perdone, Pierrot. ¿Los chocolates de tu familia? No, no, no precisamente. No, no, no. Lo tiene que descalificar. A ver, a ver, espérame, espérame. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Lo va a proyectar. ¡Oh! ¡Uy, caray! ¿Lo viste, leño? ¿Cómo cronch? ¡No, no, no, ya no! ¡Mi novia se duerme! ¡Todos atentos! ¡Uy, viste eso! Máscara también, máscara sagrada. Junior es estrellado y a Dios te habla. Mira, y el chaparrito que... ¿También le tocó? Sí, que no estaba inscrito en el Tinder. ¿Cómo no? Aquí está pasando listas de presente y saludo rudo del espectrito. Mira, ya va sobre... A ver, le dice, mira, te voy a cortar la máscara para que puedas respirar mejor. Es lo que dice sobre máscara sagrada. Y aquí está ya la madera hecha a jirones. Les han dado con todo. Va, Pierrot, vea. No, 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 no. De verdad, es descalificación. Es descalificación. Es a media hora. No es descalificación. No, porque no. Porque no es maderada. Es maderada en la cabeza. ¿Por qué no? No, digo, no es descalificación. Es maderada en la cabeza. A menos mata. Yo creo que decían que así se llamaba el castigo. Descalificación. No, pues, Pierrot. Pierrot es Pierrot. Por eso decimos que es el nuevo amo del escándalo. Este no mide consecuencias. Quizá el triunfo en ocasiones pase a segundo término. Ya poniéndole cachetada terrible al distinguido Mascarita Sagrada Junior. Vean la gente. La gente de bárbaro. ¿Sabes de quién, Arturo Jesús, amigos de Televisa, a quién le está dedicando esta batalla Pierrot? A Miguel Ángel Cornero. ¿Tú te recuerdas Defensa Central de las Águilas de la América? Y también jugó con Cruz Azul. A él le está dedicando esta batalla que se recupere. Miguel Ángel. Y dice, va por ti, Miguel Ángel. No tienes nada. Ya recupérate. Bueno, pues, ahí está el barbero de Maruña. No, no es cierto. Saludos a Miguel Ángel Correro, el confesor. Sí, señor. Sí, señor. Defensa Central que hizo historia. No, que no. Ahí está, no, que no me acordaba. Por lo pronto tenemos, vean, nada más. En esta segunda caída. No, los rudos están implacables. Y lo mismo que Nuevo Laredo. Ya le abrió, le reabrió la herida, ¿no? Sí. Tenemos 24 horas, Miguel. Sí, qué castigo, qué castigo. Ya esa batalla tiene que terminar. El chocolate está atemorizado porque ya le pegó Pierrot. Así que él no va a hacer nada. El que tiene que hacer algo es Pepe, Pepe, Petro Picazas. Ándale, Pepe. Haz algo, descalifica ya. Creo que los rudos se lo han ganado a pulso. Ahí sí nos discuto, fíjate. Pero, ¿qué tanto podría ser el orgullo de ganar de los luchadores técnicos que han sido vapuleados de pe a pa? Ganas porque el reglamento dice cuando se exceden en violencia o cuando llegan a ese tipo de situaciones, pues se descalifican. Pero cuando ganas ni metes y no metes las manos, el orgullo queda herido, Jesús. Sin duda, sin duda. Y aquí el más herido ha sido el de máscara sagrada. Porque ahora Pierrot, pues tiene la frente intacta y la máscara completa. El que está sufriendo de verdad. Ve nada más que terrible morranje todo el traje. Pues vaya manchado y bañado el sangre. Vento el sangre, Jesús. No es la expresión. La expresión correcta. Y creo que aquí en esta imagen podemos ver la gravedad de la situación para máscara sagrada. Yo hago una pregunta. Cuando Pierrot saca las tablas, rudeza innecesaria. ¿Qué quieres? Falta de recursos, mucha habilidad. Enseñanza. Porque saca la tabla del 12 y la del 4. Ahora sacó la tabla del 8 y la del 10. Porque estaba bastante grande. Sí, yo también, Jesús. No le sigas, no le sigas. No, no, no. El luchador rudo nominalmente suele tener el extra. Ah, ya, 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 ya. Espérame. No, bueno. Digo. Tú estabas preguntando que era falta de recursos. Estamos respondiendo. Eres más nexo que tu suegra cuando llegas a las 6 de la mañana. Van a verte escuchar. Mira, mira, van a azotar. ¿Y de qué forma a Mascarita Sagrada Junior? Evidentemente no está conforme al reglamento. Y las rivalidades son las que pueden determinar la actitud de Pierrot desde mi punto de vista. Que ya se aleja de la posibilidad del triunfo. Pero su orgullo, su orgullo, caracoles y recontra cáspita, es el que sale a flote. Vamos a ver si Mascarita Sagrada Junior le pone el cascabel al gato. Se ve difícil. ¿Cómo lo están proyectando? Nuevamente Pierrot aparece en la escena. Ya hemos comentado hasta el cansancio. Ah, ya apareció. ¿Quién ahí? Raúl García. Sí, ya está diciendo. Señores, por favor, ya. Ya no sigan. Ya no sigan. Y ahora sí, Pepe Tropicasa se cansó. Cuidado, ¿qué es lo que va a hacer? Ya empujó. Al alcohol también a Pierrot. Y esto va a terminar. Va a terminar en favor de los técnicos. Bueno, si eso te satisface, pero ganar de esa manera, yo me cargaré. ¡Suscríbete al canal!